Con la adquisición de seis nuevas unidades de recolección de basura, el Ayuntamiento de Ciudad Madero, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lleva a cabo la reestructuración de las zonas de atención domiciliaria, a fin de lograr la cobertura total en el municipio. En rueda de prensa, el titular de dicha dependencia, Germán Segura Cepeda, informó las rutas que estarán trabajando en dos turnos matutinos hasta 18 camiones para la zona norte y sur, y en Vespertino, seis para las avenidas principales, playa y la zona centro, siendo esta última la única que se recorre durante toda una jornada diaria. Como verán, debido a la llegada de seis camiones más nuevos aquí a la Secretaría, nos hemos dado la tarea de revisar las zonas y hemos quedado, y vamos a quedar de la siguiente manera, por instrucciones del señor presidente Mario Alberto Neri Castilla, nos hemos abocado a sacar las zonas y las vamos a sacar nada más de puro, de mañana en adelante van a salir de puro día, todas las zonas de la zona norte, de la zona sur perdón y la zona norte, y en las tardes vamos a tener seis guardias que van a trabajar lo que es la zona centro y las avenidas principales, la playa y son seis unidades que van a salir en la tarde. Detalló que los días lunes, miércoles y viernes recorrerán por la mañana las colonias Árbol Grande, Arboleras, Lázaro Cárdenas, Carrillo Puerto, Primero de Mayo, entre otras, mientras que la región norte corresponde los martes, jueves y sábados, siendo la Hidalgo Oriente, Talleres, Fraccionamiento Las Torres, Ferrocarrilera, Benito Juárez, Tinaco, Vicente Guerrero y Sector López Portillo. Ustedes se dan cuenta, estábamos sacando de 200, de 180 a 200 diarios, estamos sacando de 220 a 230 toneladas de basura diarias. De todas esas colonias, ¿cuál era la que se veía más afectada por esto? Definitivamente teníamos la Candelario Garza, Ampliación Unidad Nacional, ya con este nuevo método ya no debemos de tener ningún problema. Esto es lo que se refiere a la zona sur, en la zona norte, que la zona sur comprende lunes, miércoles y viernes. La zona norte es martes, jueves y sábado. No más vamos a trabajar hasta el sábado, probablemente el domingo tengamos guardias de cuatro camiones para que salgan en la mañana y cuatro camiones que salgan en la tarde. Con lo mismo, atacar lo que es Playa Miramar, lo que es la zona centro y avenidas principales. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.